¿Qué tal? Buenos días. Estuvimos en la clase de ayer trabajando Fly Me To The Moon nuevamente y añadimos un ejercicio, aquel que teníamos de triadas en horizontal. Primero las habíamos buscado en horizontal, cada uno de los acordes bien trabajados. Saber dónde están todos esos mayores, todos esos menores y ese acorde disminuido que aparece en la canción, por lo menos la tríada disminuida, con séptima, era menor, séptima, quinta y menor. Bien, ahora vamos a añadir a esa triada, le vamos a añadir una séptima y la vamos a colocar justo después de tocar la triada. ¿Vale? Por ejemplo, si tengo la menor, toco la menor y luego su séptima que es Sol. Y la busco en ese mismo grupo de cuerdas, que en este caso es segunda, tercera y cuarta cuerdas. ¿Vale? Sería la menor, Sol. También lo puedo buscar en otro sitio, pero dentro de esas cuerdas. La, Sol. Porque vimos que la séptima es una nota fantástica que ayuda a hilar la armonía. Las séptimas y las terceras. Lo vimos con los Shell Boising también. Como este tema en concreto, al moverse tanto en cuartas, vimos que en ese movimiento de cuartas, la séptima va a la tercera del siguiente acorde. Como veíamos aquí en la menor. El Sol va hacia el Fa, mientras que el Do se mantiene. Luego la séptima de Re, que todo ahora, va hacia la tercera del Sol, que sí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto es como una extensión de ese ejercicio o de esa idea, pero lo vamos a hacer con la triada. Y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Vale? Primero triada y luego séptima. Vamos a hacer Zoom, sin más dilación, para que puedas verlo mejor. Zoom. Muy bien. Aquí estamos. Tenemos entonces La menor. Séptima. Y voy a Re menor. ¿Vale? Después de esa séptima voy a buscar la tercera del siguiente acorde. Preferiblemente. La menor, su séptima, Re menor. Su séptima. Sol, su séptima, Fa. Para ir al Do. Séptima, Si bemol. Fa, su séptima mayor, Mi. ¿Vale? Y ahora vamos al Si disminuido. Lo tenemos aquí en segunda inversión. Su séptima, La, para ir al Mi. Su séptima, Re. Para ir a La menor. Que se convierte en La séptima. La menor. Sol. ¿Vale? Se ve claro el movimiento. Podemos explorar en distintas áreas. Por ejemplo, si estoy aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es un ejercicio para ser muy despacito. Fijándonos muy bien dónde está la séptima y la vamos a pillar dentro de esa estructura de la triada. ¿Vale? Quiero decir, en relación a esta tónica. Si estoy en La menor. Séptima menor. O si estoy aquí. Aquí. Para ir al Re menor. ¿Vale? Suena súper guay. ¿Vale? Explóralo. En todo el diapasón. Y sé feliz que la musiquita te acompañe. ¿Vale?